¡Hola chicos! ¿Cómo están? Oigan, mucho eco, 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 pero ¿saben qué pasa? Que ya saqué todas las cosas de este cuarto y entonces ahora se escucha eco, eco ¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Oigan hermanas, pues miren, ¿qué dijeron? Esta señora nada más vino a hacer la prueba del año y ya no nos va a subir video, aclara que no Porque el día de hoy les traigo un titipuchal de noticia, porque como no grabamos el fin de semana, hermana, la noticia se acumuló Mucho preámbulo, vamos a empezar con este gran video, ustedes ya saben lo que tienen que hacer Suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones ¡Hermanas! Si no les notifica la YouTube cuando les subo nuevo video, activen y desactiven y vuelvan a activar la campanita de notificaciones Para ver si así la vieja loca este año no nos hace la gatada, porque muchas de ustedes me han dicho a través de la Instagram Que luego la YouTube no les avisa cuando ando subiendo nueva video Y para empezar con este video, pues ¿Qué creen? ¿Que mi comadre Song Hye Kyo? Si, 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 la que se divorció en 2019 de Song Jong Ki, a la que vimos en Descendants of the Sun Pues que mi comadre regresa a los grandes dramas coreanos, así lo anunciaron los estudios de allá de Corea Y es que la famosa escritora Kim Eun Suk, escritora de grande drama muy famoso como por ejemplo La Memories of the Alhambra, la Descendants of the Sun, la Goblin y la King Eternal Monarch del año pasado Está trabajando en su próximo drama que planea empezar a rodarse por allá de la mitad de este 2021 Y llegar a las pantallas coreanas a finales de 2021 e inicios de 2022 Tanto Estudio Dragón, que va a ser la productora de este drama Anunció que ya tienen a la artista principal femenina de este drama Que además la historia va a ser protagonizada por una mujer Y que es mi comadre Song Hye Kyo También una fuente de Wah and Down Picture Que va a ser otro de los asociados para producir este drama También ya confirmó que mi comadre Song Hye Kyo va a estar participando en esta historia Únicamente se está a la espera de que la agencia de Song Hye Kyo confirme esta información No se ha revelado ni la historia ni datos generales del drama Lo único que se sabe es que la guionista de este drama pues es mi comadre Kim Eun Suk Que tiene bastantes éxitos bajo la manga Y además el director principal de este drama va a ser el mismo que dirigió Memories of the Alhambra Y el mismo que dirigió Record of John o Recuerdos de Juventud Que se estrenó el año pasado en la gran Netflix Seguramente, miren, yo no quiero decir nada Pero yo tengo la gran intuición de que este drama se va a estrenar en la Netflix Porque va a ser producido por Estudio Dragón, por Wah and Down Pictures Y además va a contar con un director que ha trabajado para Netflix Lo cual pues asegura que posiblemente este drama se encamine hacia esa misma línea Porque recordemos que Estudio Dragón y la otra productora Han trabajado en varias ocasiones ya con la gran Netflix Seguramente se va a estrenar allá en Corea Y simultáneamente lo vamos a estar podiendo ver alrededor del mundo Dios quiera y si comadres Que después ya ven que durante 2019 Las viejas se agarraron de la peluca Enojadas terminaron Y divorcio Y el inminente divorcio, hermanas Bendito Dios En este video no hablamos de otro de los tantos rumores que le han inventado a mi pobre comadre Porque a esta señora le han inventado De que si puso el cuerno De que si con un viejito de China De que si ya se iba a casar De que si andaba Imagínense, figúrense ustedes Que andaban diciendo que andaba con Hyun Bin Si, 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 si Así como lo oyes Que andaba con la gran Hyun Bin Y pues mi Hyun Bin andaba con la Son Yejin Ahí el público queriendo amarrar navajas Pero nada más se les hago la fiesta Porque no pudieron embarrar a mi comadre Hyun Bin En ese pedo Ahora, hablando de otro actor de dramas Hermanas, el Imi No Que no nos dio un cachetadón esta semana Porque reveló a través de su cuenta de Instagram Una videollamada que tuvo con Lee Seung Ji A Lee Seung Ji lo pudimos ver el año pasado En una serie de Netflix Que se llama Trotamundos Que por cierto Nunca les grabé mi reseña de ese programa De ese reality show Está muy bueno porque juntan a Lee Seung Ji Y a otro actor de allá de la gran China Y los mandan a recorrer varios países De Asia Con muy poquito dinero Los mandan en mochileros Está muy bueno Si ustedes de repente no saben que ver en Netflix Les recomiendo ese Pues resulta que mi comadre Imi No Esta semana reveló una videollamada Con Lee Seung Ji Y ya ven que Imi No ahorita tiene su canal de YouTube Porque también mi comadre es YouTuber Además de actor, cantante, modelo, bailarín Pues ya se unió a la lista de las grandes YouTubers Pues Lee Seung Ji le dice como de que Oye pues hay que hacer algo juntos Deberíamos de crear contenido juntos Y mi comadre Imi No Pues le dice que sí Y además se puede ver En este teaser de videollamada Que nos regalaron Que el día 6 de enero Iban a revelar algo Algo secreto Seguramente cuando ustedes vean este video Eso ya se reveló Pero ahorita yo nada más les estoy hablando De la probadita que nos dio Imi No Y Lee Seung Ji A través de sus redes sociales Y que bárbaro Pareciera que Imi No Y Ko Hei Sun Están unidos de por vida Porque no sale nota de Ko Hei Sun Sin que salga nota de Imi No O no sale nota de Imi No Sin que salga algo de Ko Hei Sun Y es que resulta comadres Que donde creen que mi comadre Ko Hei Sun Ya está en una nueva relación La señora divorciada el año pasado Y la señora ya anda con el gran hombre Bueno Eso nos dio a entender Porque resulta Que apareció en un reality show De allá de Corea Llamado Kakao TV Face ID Donde hacen como videollamadas Su ayudanta Su aparentemente como de que su asistente Le dice como de que Oye y no has hablado con Y no sabes nada de Y entonces ella así como de que No Y mi comadre echó unos comentarios Uy pero bien filosos Donde dijo que A ella no le gustan los hombres Que se aferran a ella Echó una indirecta bastante fuerte Y que no le gustaban los hombres pegajosos O sea que estuvieran ahí de melosos Encimosos ahí con ella todo el tiempo Como crees comadre Pero si así te vimos en tu reality show Que grabaste hace como dos años Con el Aye Hyun Muy empalagosos los dos Tu no te le quitabas de encima Entonces Muy incongruente lo que me estas diciendo Comadre Porque quien te entiende Que primero si mucho amor Después te andabas quejando De que el hombre no te hacía caso Y ahora nos dices Que no te gustan los hombres Que se la pasan encima de ti Pues decidete mami Porque pues por eso te pasa Lo que te paso También dijo que Como no le gustan los hombres pegajosos O sea los hombres encimosos Que estén ahí Como Como chicle pegado encima de ella Por eso es que A este Hombre misterioso Que esta conociendo Mi comadre Pues no lo ha visto Desde hace tres meses Que la única cita que tuvieron Fue hace tres meses Y es la única vez Que se han visto Pero que esta bien Que todo esta bien Y pues mi comadre Muy misteriosa Con esto Sabrá Dios Si lo dijo de juego Si lo dijo para echar indirectas Porque ya bien Que mi comadre Es filosa Ella Obviamente El público No tardó En empezar a especular Que se trataban De indirectas Para su ex marido Que si mi comadre Ya estaba en una relación Y lo que nos da a entender Ahí es que si Que esta conociendo a alguien Y que bien Que bien Que bien Que este conociendo a alguien Porque mi comadre Ya es libre Ella es soltera Divorciada Soltera Mujer chingona Y que le demuestre A la sociedad coreana Que después de un divorcio La vida no se acaba Que hay que seguir trabajando Puteando Que la vida no se acaba Después de un divorcio Que una mujer No vale menos Nada más Porque se divorcio Y que puede buscar otro hombre Y que puede Tener otra relación Y que puede hacer con su vida Un papalote Si quiere Porque ella es dueña De su vida Y de su destino Título de novela Señor productor Dueña de tu propio destino Ko Hei Sun Dueña de su destino Háganle su reality show A mi comadre Imagínense un reality show Protagonizado por Ko Hei Sun Donde esté buscando El gran amor Te quedas loca Hermanas Que bendición Porque además Mi comadre Ko Hei Sun En este reality show En esta participación Que tuvo Se ve muy contenta Se ve muy repuesta Risa y risa Sea cierto O no Lo de su Que si ya tiene Una nueva relación O está ligando O lo que haya estado haciendo Mi comadre se ve Preciosa Y yo la adoro Le mando el beso La asistente Le seguía Haciendo preguntas Y mi comadre Pues reveló Que esta vez Si quiere una boda Que esta vez Si quiere una ceremonia de boda Dijo que como nunca Ha tenido una ceremonia de bodas La próxima vez Que se case O la próxima vez Que se junte con alguien Si quiere una ceremonia de boda Como se debe de ser Una ceremonia de boda coreana Eso si No creas que te van a dar Tu barbacoa de chivo Ni creas que te van a andar Ahí pasando el platito De unicel Con el pastel Que oigan No utilicen Plato de unicel Porque contaminación Comadres Aquí en México Eso ya está penado Donde te cachen Con tus plátanos fritos En tu plata de unicel Presa te vas Por daños al medio ambiente Yo te aviso Ella está pensando En una boda En una ceremonia de boda coreana No creas que Va ahí cerrar O va a bloquear Su calle Ahí su privada Ahí donde viva Ahí en las grandes coreas Y va a sacar su toldo Y sus mesas Y va a andar Ahí repartiendo La barbacoa de chivo El mole El arroz Dijo que Hay más de 10 personas A las que quiere invitar A su ceremonia de bodas Recordemos que Cuando se casó Con Aye Hyun No tuvieron Una ceremonia de bodas Simplemente Registraron su matrimonio Ante las autoridades Coreanas Y todo el dinero Que se pudieron Haber gastado En la ceremonia de bodas Lo donaron A causas de beneficencia Hermana Apúntame ahí En tu lista De invitados Me vuela la Corea Cuando te cases Y yo te llevo Los recuerditos Yo soy madrina De recuerdito Madrina de De adorno A mi se me da muy bien Eso del adorno Yo te llevo Desde aquí de México Ese unos 500 metros De adorno De popote Finísimo Eso es lo que se habló Esta semana De mi comadre Kohei Sun Hi hermanas Y ya pasando A otra noticia Menos agradable Pues resulta Que la Jellyfish Entertainment Nos dio el día 30 de diciembre Una noticia Fatality Porque la vieja Anunció Que mis comadres De Gugundan Desafortunadamente Terminan sus actividades Como grupo El grupo se disuelve Ya no va a haber más Gugundan Y que pues Cada una va a seguir Con su carrera En solitario Van a seguir con la agencia La agencia Las va a seguir manejando Y las va a seguir apoyando Pero ya no van a promocionar Bajo el nombre de Gugundan El Gugundan Se disuelve Recordemos que Gugundan Debutó por allá Del mes de junio Del año 2016 Y su último regreso Lo hizo el año pasado Durante el mes de noviembre La agencia Se disculpó Con el fandom Del grupo Por dar malas noticias En vísperas Del año nuevo Porque además Anunció la agencia La disolución De Gugundan Iba a ser El día 31 de diciembre O sea De que Al otro día Luego Luego Después del anuncio De la disolución De Gugundan Salió una de las Integrantes del grupo Que se llama Hanna A escribir una Carta A través de sus redes sociales Donde agradeció Al fandom Por haberlas Seguido Por haberlas Apoyado Durante todo este tiempo Recordó La fecha En la que Debutaron Que fue En el verano Del año 2016 Recordó Que estaban Muy nerviosas Que estaba Haciendo mucho calor Y las primeras Emociones Que tuvieron Cuando empezaron A promocionar A promocionar Bajo El nombre De Gugundan También Habló Que le hubiera Encantado Poderse Despedir De los fans De una manera Correcta Reuniéndose Con ellos Pero debido Al tema De la maldita Pues ahorita Nada más No se puede Comadres Le mandamos Un beso A cada una De las integrantes De Gugundan Lo que si La agencia Pidió Que se siga Apoyando A las integrantes En sus carreras Individuales Porque van a hacer Todo Para seguir Apoyándolas Y otro grupo También Que pues esta semana Se vio Envuelto En una controversia Justamente Durante El final Es del año pasado En vísperas Del año nuevo Fueron mis comadres De CLC Porque una de sus Integrantes Que se llama Oroberan El Kai O El Ki No se como se pronuncie Escribió una carta A través De su Instagram Donde Pues miren Yo como lo interpreté Es una carta Para recibir El año nuevo Pero Dentro de todo Este agradecimiento Y toda esta reflexión Que hizo También dejó ahí Ver algunos detallitos Como por ejemplo Que aparentemente No está contenta Con las promociones Que está haciendo Como de que Cambiar de aires Algo más o menos así La carta está Bastante extensa La carta no dice Nada en concreto Únicamente Habla acerca De la reflexión Sobre Este nuevo año Que comienza Pero Esto Desató Fuerte Controversia Dentro del fandom De CLC Porque Se empezó a correr El rumor De que Supuestamente Dentro De Weibo Según un medio De comunicación De Corea Llamado Top Star News El día El día 25 De Diciembre Se publicó Una carta A través De Weibo Que supuestamente Había sido Escrita Por esta Idol Y que Supuestamente También estaba Avalada Por los abogados De esta Idol Donde Donde Anunciaba Que estaba Pidiendo La recesión De su contrato Con Cuban Entertainment Y que Si Cuban Entertainment No aceptaba La O sea El término De su contrato Con ella Pues Iban a tomar Acciones Legales Las razones Por la cual Supuestamente Ella estaba Pidiendo La Disolución De su contrato Era porque Cuando la agencia Cambio de dueños Cuando hubo Una nueva Reestructura Dentro de Cuban Entertainment Recordemos Que el año Pasado Cuban Entertainment Cambio De Accionistas Mayoritarios Y el CEO Que estaba De Cuban Entertainment El que corrió A Giona Y a Idon Se salió De la agencia Se acuerdan Que hasta Les hice un video Que les dije Ese es su Karma del señor Supuestamente Con este cambio De administración De dueños Y todas las Modificaciones Que hubo en la agencia Pues ya no la siguieron Promocionando Ya no le dieron Continuidad A su carrera Y no le dieron Un plan Estratégico Para ver Como iba a evolucionar Su carrera Y como no la han Promocionado Pues supuestamente Mi comadre Pidió La Terminación De este contrato Ahora Todo esto Que les estoy diciendo Es un rumor Y son suposiciones Porque El público De Weibo El público De Corea Ha opinado Que esta Supuesta Carta Que se publicó Supuestamente En Weibo Era una Carta falsa No se podía Comprobar La veracidad De esta carta Y este medio De comunicación Que les digo Que se llama Topstar News Que fue el que Reveló Todo esto Tampoco Confirmó Que hubiera sido Una carta Escrita Realmente Por este integrante Y Q23 Hasta el momento Tampoco Ha dado Una resolución De esto Bueno Hasta el momento En el que estoy Grabando este video No se ha revelado Nada Por parte De Q23 Porque también Recordemos Que la Q23 Está envuelta En un pedo Bastante complicado De hecho Vamos a hablar Inmediatamente De eso De Q23 Dejen Resulta Que durante el día 21 de diciembre Se informaba A través De un medio De comunicación De Corea A través Del canal Channel A Que el integrante Ilho De BTOB Había sido Encontrado Por la policía Fumándose La gran sustancia Nociva Fumándose Ahí las sustancias Prohibidas Dentro de Corea Es decir Pues Consumiendo Hermanas Consumiendo La marihuana Obviamente Todo esto Una revolución Dentro del fandom Una revolución Dentro del grupo Y puso en aprietos A la comadre Q23 Porque además Se anunció Que la policía Ya había Confirmado A través De pruebas Que este idol Si había consumido Un fármaco Lo detectaron A través De una prueba De folículo Pero además No únicamente Lo estaban acusando Por el consumo De sustancias Prohibidas Dentro de Corea Sino que también Por la compra Ilegal De estas Porque lo estaba Haciendo A través De criptomonedas Lo estaba Haciendo a través De cuentas Bancarias Como de que Ocultas Para que la policía No lo pudiera Identificar Y entonces Pues ya se está Hablando De un delito Más Obviamente La agencia Rápidamente Vio un comunicado Además Este idol Se encuentra Cumpliendo Actualmente Con su servicio Militar Por lo cual Pues de cierta Manera El impacto No fue De la misma Manera De la que Lo ha sido Con otros Idols Porque como Él se encuentra En el servicio Militar Digamos que No tiene una vida Pública Ahorita Si se anunció Que aunque esté En el servicio Militar Va a Enfrentar Los cargos Y va a Acudir A las Investigaciones La agencia Lo primero Que dijo Es que Estaban tratando De contactar Al Idol Para confirmar Todo esto Pero que La agencia Y el Idol Iban a Cooperar En todas Las Investigaciones De la Policía Una Semana Después La agencia Reveló Otro Comunicado El día 31 de Diciembre Les digo El Mero 31 de Diciembre Vísperas Del año Nuevo Pasó De Todo Y Entonces A través De este Comunicado La agencia Anunció Que Habían Llegado A la Conclusión Y habían Llegado A tomar La Decisión De que Il Hon Fuera Sacado De BTOB Que ya No iba A promocionar Con el Grupo Para no Causar Más Daño Al Resto De Los Integrantes Para no Causar Más Daño A la Agrupación A la Agencia Que va A seguir Cooperando Con la Policía Para ser Investigado La Agencia Anunció Que a partir Del día 31 de Diciembre Del 2020 BTOB Promocionará Como un Grupo Únicamente De 6 Miembros Y que La Agencia Se encargará Pues de Que el Grupo Siga Promocionando De la Mejor Manera Todo Esto Evidentemente Dividió Las Opiniones Dentro Del Fandom De BTOB Porque Hay Muchos Fans Que si Están De Acuerdo Con Que lo Hayan Sacado De La Agrupación Justamente Para Prevenir Más Desastre Dentro Del Grupo Y Para que No Justos Paguen Por Pecadores Pero Hay Otra Parte Del Fandom Que No Está De Acuerdo Con Las Medidas Que Tomó La Agencia Hermanas Y Se Acuerdan Que El Día Primero De Diciembre Allá En Corea Del Sur Pues Que La Dispatch Sacó A la Luz La Relación De Hyunbin Y Son Yejin Los Que Protagonizaron Crash Lane On You Durante Inicios De 2020 Hicimos Videos De Ese Tema Lo Subí El Día Dos De Enero No El Día Primero De Enero De Este Lado Del Mundo Yo Lo Subí Por Si Lo Quieren Ir A ver Está En El Canal Es El Anterior A Este Pero Resulta Que Mi Comadre Son Yejin A Traves De Sus Redes Sociales Escribió Un Pequeño Texto De Toda Esta Situación Donde Dijo Mucho Ver Los Titulares Pero Agradeció A Todo El Público Por Habérselo Tomado De La Mejor Manera Fue Un Texto Muy Al Estilo Del Personaje Que Interpretó En Crash Lane On You De Son Ready Que Fue El Personaje Que Ella Interpretó Si Ustedes No Han Visto Este Drama Protagonizado Por Hyunbin Y Son Yejin Está En Netflix Lo Pueden Ver Y Van A Poder Entender La Química Que Tuvieron Estos Dos Actores Cuando Grabaron El Drama Y Por Que Pues Se Convirtió En Una Pareja Demasiado Cute Pasando A Otro Tema Resulta Que Mi Comadre Lee John Suk Ya Salió Del Servicio Militar El Día Dos De Enero El Actor Oficialmente Fue Dado De Baja Del Gran Servicio Militar Este Actor Es Uno De Que Nos Han Volado La Peluca De Todas Las Maneras Posibles Que Si Tu Melodrama Que Si Tu Drama De Tristeza Que Si Tu Drama De Mucho Amor De Que Si Los Grandes Besos Con La Parching De Ciencia Ficción Como Por ejemplo W Que Fue un Drama De Dos Mundos Paralelos El Último Drama Que Protagonizó Fue Romance Is A Bonus Book Que Está Traves De Su Instagram Publicó Una Foto En Blanco Y Negro Donde Se Ve Que Está Pues En La Calle Y Puso He Regresado Hermanas Por otro Lado Esta Semana Baekhyun Integrante De Exo El Día 3 De Enero Realizó Un Concierto A Traves De Beyond Life Que Es La Plataforma Que Tiene SMTG Men Con La Never Para Hacer Los Grandes Conciertos De Lo importante Es Que Hablo Acerca De Exo Reveló Que Definitivamente Este 2021 Exo Está Preparando Algo Nuevo Para El Fandom Todo Esto Obviamente Dijo Que Que Como Crees Porque Recordemos Que El Año Pasado Los Exo Desaparecidísimos Cada Uno Se Centró En Trabajar De Manera Solitaria Además Recordemos Que Chen Se Fue Al Servicio Militar Todo Lo De Trabajo Grupal De Exo Y Siguiendo Con Mi Comadre SM Recordarán Que El Día 31 De Diciembre De 2020 De Este Lado Del Mundo Primero De Enero Por La Tarde Allá En Las Grandes Coreas La Comadre SM TRIEMEN Dio Su SM TRIEMEN Live Un Concierto Online Donde Estuvieron Muchos Artistas De SM TRIEMEN El Concierto Divino Mucha Producción Mucha Pantalla Grande Mucha Luz Mucho Baile Estuvieron La Red Velvet Por Primera Vez Las Cinco Integrantes Juntas En Escenario Estuvo Mi Comadre Timing La TRIEMEN Los NCT Bueno Toda La Crema Innata De SM TRIEMEN Pero De Eso No Venimos A Hablar Ya Se Revelaron Las Cifras Oficiales De La Cantidad De Gente Que Vio Este Concierto De SMT TRIEMEN Alrededor Del Mundo 35.8 Millones De Gentes Conectadas Al Mismo Tiempo Viendo La SMT Live Culture Humanity El Concierto Coreano Más Visto De La Historia De Corea El Concierto Coreano Online Más Visto Hasta El Momento Y Uno De Los Conciertos Mundiales Más Vistos Alrededor Del Mundo La Verdad Es Que No Se Si Es El Más Visto De Manera General A Nivel Mundial Pero Al Menos Si Es El Acto Coreano Online Más Visto Porque Pues Hermanas Anteriormente Este Record Lo Tenía Otra Agencia Y SMT JEMEN Lo Superó Pero Por Pero Hermanas Por Una Cantidad Descomunal De Gente Imagínense 35.8 Millones De Gentes Conectadas Viendo El Concierto Ayudó Mucho Que El Concierto Era Gratis Esto Ustedes Dirán Ay Pues Con Razón Si Fue Gratis No Ganó Nada La Agencia Hermanas Esto Le Da Mayores Ganancias A La Agencia Que Haberlo Vendido Porque Se Habla De Un Récord Que Obtuvo SMT JEMEN Y Evidentemente Esto Incrementa El Valor De Las De Las Acciones De La Agencia Posiciona El Nombre De SMT JEMEN La Marca SMT JEMEN A Nivel Mundial Al Ser Una Cantidad Tan Grande Y Al Ser Gratis Fue Una Publicidad Nos Encargamos De Darle Publicidad A Este Concierto Y Para Haberlo Anunciado Tres Días Antes Hermana Es Muchísima Gente Es Un Titipuchal De Gente La Que Andaba Conectada Es Casi La Población De Canadá Porque Canadá Tiene 36 Millones De Habitantes Es Casi Es Más De La Población De Perú Más De La Población De Venezuela Hermanas Es Un Titipuchal De Gente La Que Andaba Conectada Viendo El Gran Concierto De La SM Entertainment Y Además Duró Cuatro Horas Cuatro Horas Duró El Concierto Yo Las Cuatro Horas Estuve Ahí Pegado Viéndolo Hermanas Durante Esta Semana Se Llevaron A Cabo Allá En Corea Las Ceremonias De Premiaciones De Diferentes Cadenas De Televisión Una De Ellas Fue La De NBC Que Se Llamó El NBC Music Festival Donde Las Integrantes De Luna Y Los Integrantes De The Boys Hicieron Un Performance De La Canción De The Weeknd Blinding Lights Y Pues Esto Llegó A Los Oídos De The Weeknd Quien A Traves De Sus Redes Sociales De Su Instagram Hizo Una Captura De Pantalla Del Performance De Luna Y De The Boys Y La Compartió En Sus Historias Y Pues Hermanas No Dijo Nada Pero Mis Comadres Ya Están En El Radar De The Weeknd Ay Hermanas Malas Noticias Para Los Seguidores De AOA Y Aparentemente Esto Pudiera Iniciar Con El Declive Del Grupo Y Es Que Recordemos Que Durante El Año Pasado Una De Las Integrantes Que Todavía Promocionaba Con AOA Se Vio Involucrada En Una Controversia Bastante Fea Fue Acusada De Maltrato A Las Demás Integrantes Del Grupo Una De Las Ex Integrantes De AOA Llamada Mina La Acusó De Haberle Hecho Bullying Durante Casi Diez Años En El Que Ella Estuvo Como Parte De La Agrupación La Acusó De Haberla Maltratado Psicológicamente Y La Culpó Que Ella En Varias Ocasiones Hubiera Querido Terminar Con Su Existencia Pues Resulta Que El Día Primero De Enero Allá En Corea Del Sur La Integrante Yuna De AOA Que Había Promocionado Con El Grupo Y Que Durante Ocho Años Perteneció A FNC Entertainment Anunció A Través De Un Comunicado De La Agencia Que Abandonaba El Grupo Y Que Abandonaba La AOA Y Que Iba Iniciar Con Algo Nuevo De Manera Independiente La Agencia Le Mandó Muy Buenos Deseos Pidió Al Fandom Que La Siguiera Apoyando En Su Nuevo Comienzo Unas Horas Después De Que FNC Entertainment Hiciera Oficial Esta Noticia A Través Del Comunicado A Través De Su Cuenta De Instagram Publicó Una Carta De Agradecimiento Al Fandom Una Carta De Despedida Para La Agencia Para Su Grupo Donde Reflexionó Mucho Sobre El Tiempo Que Pasó Como Miembro De AOA Que Trabajó Muchísimo Durante Mucho Tiempo Para Poder Llegar Al Lugar Donde Estaba Pero Que A Partir De Este Momento Ella Iba Empezar A Tomarse Las Cosas Con Más Calma Que Iba A Trabajar Más Despacio Para Ir Logrando Los Objetivos Y Las Metas Y Los Sueños Que Tiene Y Además También Reveló Que Este Nuevo Comienzo Que Ella Va A Tener Lo Va A Hacer Buscando Las Cosas Que Le Gusten Hacer Que Esta Vez Que Ya Está De Manera Solitaria Va A Empezar A Trabajar En Cosas Que Realmente Le Guste Trabajar Cosas Que Ella Ha Querido Hacer Desde Hace Mucho Tiempo Atrás Y Que Ahora Tiene La Libertad De Hacerlo Agradeció A su Agencia Agradeció Al Fandom Y Pidió Al Fandom Que Se Cuide Mucho Este Año Ya Otra Integrante Se Va Ya Vimos Que La Integrante Que Se Vio Involucrada El Año Pasado La Jimin También Se Fue Del Grupo El Grupo Ahorita No Está Promocionando Y Es Que Indiscutiblemente Todo El Escándalo Del Año Pasado Daño Demasiado La Imagen Del Grupo El Grupo Está En Hitus El Grupo Está En Una Pausa Que No Se Sabe Cuando Va A Terminar No Se Sabe Si A Va A Promocionar Dificilmente A Va Volver A Ser Lo Que Fue Porque Hace Varios Años Que La Carrera De A Todavía A Lo Siguió Sacando Canciones Después De La Salida De Choa Le Fue Muy Bien En Varios Lanzamientos Pero Aunado A Que La Agencia No Las Promociona La Salida De Las Integrantes Y Luego Además El Escándalo Del Año Pasado Pues Claro La Imagen Del Grupo Se Ha Deteriorado Bastante Fuerte Y Pues Nada Comadres Hasta Aquí El Día De Hoy Espero Les Haya Gustado No Olviden Suscribirse Al Canal No Olviden Dejarme Todos Sus Comentarios De Todas Las Noticias Que Hablamos El Día De Hoy Aquí Abajo Hermanas Recuerden Que Mis Comadres De Traductor You Nos Han Estado Patrocinando Si Ustedes Todavía No Han Descargado Traductor You Que Es Un Traductor Que Les Va A Facilitar Las Traducciones De Su Sociales Van A Poder Traducir Videojuegos Redes Sociales Documentos Aquí Abajo En La Caja De Descripción Les Voy A Dejar Un Link De Descarga Descarguen Traductor You Desde Ese Link Comadres Porque Así Me Ayudan A Que Mis Comadres Me Sigan Patrocinando Más Videos Porque La Youtube Nada Más Nos Está Haciendo La Gran Gatada Sigan En Mis Otros Canales Comerciales Y Hagan Todas Esas Cosas Que Se Tienen Que Hacer En La Gran Youtube Hermanas Y Pues Nada Viejas Locas Recuerden Que Yo Soy Shiro De Shiro No Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video Bye Bye